TustepecVIP.com Presenta Que la estamos pasando bien Todos nos estamos divirtiendo Esa es la idea Para eso es este carnaval Para que la gente disfrute Que se sienta a gusto Que vengan de los pueblos circunvecinos De por aquí A disfrutar el carnaval Flor de Caña 2014 Oiga, ayer nos preguntaban Sobre las fotografías que subimos Y algunos pedacitos, fragmentos de video Nos comentaban Que qué iba a haber el día de hoy Así que pues Y qué viene también el día de mañana Bueno, el día de hoy Pues como lo están viendo Es un desfile de carros alegóricos Con mucha gente muy prendida Muy guapa La reina, las princesas Igual, los reyes de la alegría Estamos aquí disfrutando Con todos ellos Y creo que la gente se la está pasando bien Y al rato después de las 9 de la noche Empezará el baile Al término del desfile Pues ahora sí que vamos a hacerle Una cordial invitación a la gente Para que venga Y se divierta acá con nosotros También, no precisamente en el carnaval Que vengan a visitarnos Cualquier día de la semana Cualquier día del año No sé, porque Me imagino que también contamos Con lugares turísticos Así es Tenemos aquí Un museo muy bonito Que se Le hizo a la dama de Tlacohalpan Precisamente Por el hallazgo La importancia que tiene Lo que es la dama de Tlacohalpan Tlacohalpan tiene tradiciones Tiene historia Y es muy importante Que la gente lo sepa Pues entonces nos despedimos Esto es Tuztepec VIP Estamos en el primer paseo de carnaval De aquí en Tlacohalpan Veracruz 2014 Con la alcaldesa presente Y todo su comité Así que Continuamos con más Tienes tu negocio Y quieres incrementar tus ventas Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info Arroba Tuztepec VIP Punto com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuztepec Oaxaca México Número Lot Chau Chau 2 Chau Gracias por ver el video